Es una falta de respeto, como también es una falta de respeto de Vitaly. Sí, sí, le faltó el respeto. Hay que, oye, me mola, hay que reconocer, hay que darle su mérito a quien lo tiene. ¿Quién lo tiene aquí ahora? Vitaly Sánchez ha cogido la presión. ¿Qué cogió ella? La presión. Ah, eso es lo que ella cogió. Con Tosicro, porque ella dijo que él se quedó siendo duro. Y él le respondió más atrás, y tú, nunca has sido dura. Arranca, arranca, y arrancó la pampara. Aquí estamos, de nuevo, otro contenido más. En Adonis TV Show, cogiendo pique. Ajá, ponme la vaina ahí. Cuidado, ¿qué es lo que tú estás poniendo vaina ahí? Es el intro, Adonis, charlatanazo. Abusador, el intro de un programa, la presentación. Cogiendo pique aquí. Aquí está la calidad, suscríbase ahí. En Adonis TV Show, sí ahí. Oye, ni tú no te dejas ayudar. Haz arrozazo. Esto es el momento de Adonis, suscribir la gente, por Dios, la gente que paga aquí. Para que Jessica cobre y no esté andando en la calle de más. Sí, esa es la palabra. Ahí está, Adonis TV Show. Ahí está, denle a la campanita, suscríbase y denle like. Ahí está, cogiendo pique aquí. Con el viejo allá, el presidente Hipólito, de este lado mamola. Y aquí... Jessica Barbín. Jessica Barbín. Ay, le iba a presentar de otra manera. Ella se presentó. Cállate, cállate. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Jessica Barbín. Y denle click a mi videoclipper. Esto es un negocio, presidente. Esto es un negocio, punto y final. Bienvenidos a Adonis TV Show, mi gente hermosa. Un nuevo contenido. Gracias por estar ahí conectados día tras día con nosotros. Oye, pero aquí ni café dan. Ya. Pero ve acá, mamola, bro. Usted está harto de beber. Aquí ni café dan, mamola. Saludo al público que sigue Adonis TV Show. Me gusta. Cogiendo pique. Cogiendo pique. Con el... 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 Pero ve acá. Te pido... Que respete a un presidente, coño. Adonis, cuidado. Coño, que falta respeto. Coño, pero ve acá. Coño, mano. Se me va a ir el presidente. Respeta, mano. Yo fui presidente de la república. Hay que respetar esa vaina. Vamos, si me lo metes otra vez me voy. Coño, presidente. No. Coño. Titulares. Vuelan por los aires. Esto no es noticia. Esta vaina. Está ceroso. Está fumado, eh. Es fumado que está, eh. Parece. Aquí se está dando algo raro. Mutilen, mutilen. Se está dando una vaina rara. Señores, vamos a empezar con el contenido y es que... Ah, ¿y esto qué es que estamos hablando? Esto no es contenido. No, ustedes no son contenido. Vitaly Sánchez ha cogido la presión. ¿Qué cogió ella? La presión. Ah, ¿eso es lo que ella cogió? Con tosicro, porque ella dijo que él se quedó siendo duro. Y él le respondió más atrás. Y tú, nunca has sido dura. A ti nadie te conoce. Nadie, nadie. Tú no eres un hombre potente en este país. Por lo menos yo lo fui. Eso fue lo que dijo él. ¿Dijo él? Yo no sé. Y tú tienes perfil para criticar, porque si ella no se conoce... ¿Tú te conoces aquí? Porque hay que tener... Hay que tener una base para... Hay una base. Ahí está el video que lo ponga, producción. ¿Qué pasa por la cabeza de un artista como tú, que se quedó siendo duro? ¿Cómo así que me quedé siendo duro? Empezate de una vez, Pop. No, ¿por qué? No, tú no. Llegame suave. Él no tiene muchos años en esto. No, me quedé siendo duro. ¿Tú no eres chapeador? Hablando de eso, no, no soy chapeadora. Yo te he chapeado a ti. A mí no, pero me dijeron cuál de vaina de ti. ¿Conoces a alguien? Me quedo montándome pilas. Él creo que tiene información. Espérame. Espérame. No la revela tu suerte. Espérame. Porque tú eres muy falta de respeto. Yo a ti he dicho algo real de tu carrera. Que tú te quedaste en el pasado siendo duro y tú crees que tú eres todavía artista. Tú no eres artista. Tú no puedes venir aquí a decirte a mí no. Él vino y me dijo que yo soy una chapeadora. Entonces, dime qué tú tienes en ese video. Pero, ok. Pero a ti ni te conocen como presentadora. Mi amor, pero a ti no te conocen como presentadora. Eso es otra cosa. El que no me conozca bien. Por lo menos tú nunca, tú no te quedaste siendo dura ni has sido dura tampoco. No, no, no. Y ahí estuvo. Ya. Y ahí. ¿Qué estuvo? ¿Qué estuvo? Yo estoy diciendo. Mamola. Perdón. Adoni, vamos a ser más serio. Adoni. El presidente. Merece respeto. Tú oye. En la crónica. ¿Qué él va a hacer? Que tienen que entenderse aquí. Sí, esto no es creíble. Si le meten a esa vocecita de maldito que le están metiendo a esa vaina, no es creíble. Sí, no. Mamola, te voy a decir una vaina. Yo acepté porque no estoy bien, te lo dije. Pero si me siguen relajando, me voy. Porque yo soy un político serio de este país. Primero, decirle, hermano. Adoni. Cagipolito. Adoni. Adoni, coño. Adoni, coño. Pero coño, mamola. Me están relajando la vaina. Adoni, tú vas a decir que mi viejo se vaya de aquí. Me están relajando la vaina, mamola. Oye, chalatán, coño. Pero ve acá, coño. Muchacho, tú no tienes familia que te aconseje, coño. Pero falta de respeto. Coño, ¿por qué falta de respeto? Es una falta de respeto como también es una falta de respeto de Vítali. Sí. Sí. Le faltó el respeto. Hay que, oye, mamola. Hay que reconocer. Hay que darle su mérito a quien lo tiene. ¿Quién lo tiene aquí ahora? El Cro. Todo. Claro. De los Pepe. ¿Tú no te acuerdas? Sí, sí. Claro. ¿Qué es lo del Cro? Pero ve acá. ¿De los Pepe? ¿Cómo de los Pepe? El Cro no de los Pepe. ¿Los Pepe? Pero espérate. Espérate. Pero espérate. El Cro no de los Pepe. 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 Pero ve acá. Yo lo confundí. Pero ve acá, muchachos. Muchacha nueva. Cerebralamente. Cállate. Yo lo confundí. Pero ven acá. ¿Ustedes me oyeron cuando yo lo confundí? ¿No me corrigieron? No, pero es que tú es una muchachita jovencita. Claro, que ella sabe quién es el Pepe que tenía noche. Ella está hablando del Pepe del día de ahora, el carajito este. No. Sigan, sigan, sigan. Mira, Vitaly Sánchez. Tachita bonita. Ah, sí. Que hay que, coño, mamola. Saberá, está bonita. Oye, el presidente está hablando de una maestra. Adoni, Chalatán. No, pero espérate, mamola. Coño, mamola. Coño. Coño. Mamoleta. Mira, mamoleta. Ah, pero ven acá. Presidente. ¿Y qué quiero yo, mamola? Adoni, coño, Adoni, rastrero. Esta rastrería aquí, Chalatán. Rastrería, pero usted pone a mirarle trasero a ella. Esta mujer no se puede punchar, Adoni. Azaroso. Mujer que no sirve, se desgrana de una vez, se desfleca de una vez. Mamola, las mujeres se tratan con cariño y con respeto. ¿Quién? Usted le está faltando respeto a ella. Está bien. Usted tiene que pensar en que usted tiene su madre y tiene sus hijas. Para usted hablar de una mujer, tiene que respetarla. Si ella no sirve, ese es un problema. Que estamos claros en eso. Pero usted tiene que respetarla. De que no sirve, no sirve. Pero usted tiene que respetarla, coño. Porque no sirve. Hay que decirlo. Lo que piensen los demás acerca de mí, no es problema mío. Es problema de los demás. De los demás. Mientras mi conciencia esté limpia, estoy feliz. ¿Y qué más tiene limpia? Eso también. Todo. Todo, Momolito. Todo. Presidente, se armó el juidero, presidente, en el partido opositor suyo. El corte. Cuidado. Cuidado, coño, Adonis. Voy a hablar ahora del juidero. El juidero que se armó en el partido de la liberación dominicana. Primero comenzó el jovencito, el intelectual, José Laluz, que dijo, por aquí es que me voy. De los tipos más inteligentes que tiene ese partido. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? José Laluz. Sí, pero coño, se despachó, presidente. Tiene que despacharse. Que los picapollos están violando la constitución. Dice porque le... Están friando el pollo con aceite, que más o menos. Uno está hablando de una crónica ya en alta política, Donnie. Ahora tú metes la bollo. Uno va a dar la bollo y se sienta. Hazoroso. Uno hablando de cosas interesantes. Se está hablando de... De juidero en el PLD. Informativo. Alicia, te tengo un caso. Oye, le sigue Julio César Valentín. Vamos, Julio. Santiago. Se desgaritó, presidente. Tienen que desgaritarse. El lío es mamola. Que quieren venir todos para acá. Y lo vamos a aceptar. Pero tienen que hacer su turno. Aquí no queremos a ninguno que vengan a mandar. Ahora, Julio César Valentín es de lo bueno. Se le mudó el primo también a su casa también. Sí. Domingo Brito. Domingo Brito. El primo suyo. Le vamos a hacer lo mismo que nos hicieron en el PRD. Se lo vamos a limpiar, mamola. Se lo vamos a dejar solito como dejamos a Miguelito. Ajá. Miguelito en el PRD lo dejamos solo. El pobre cuando él dice, porque nosotros... Yo le pregunto, ¿cuál es nosotros? Si tú estás solo. Él dice, porque nosotros... Y mira para atrás y dice, coño, pero estoy solo. ¿Cuál es? Así vamos a dejar el PLD. Presidente, el PRD y Miguel caben en un ascensor entero. Ellos. Claro. En el ascensor caben. El Partido Revolucionario Dominicano, caben todos, esto es la rutina, así con Miguel junto, caben en un ascensor. Se reúnen ahí. Sí. Ve acá. Y es que hay perros por aquí. Y estos perros que tiran ahí. Adonio, esto es serio. Se está hablando de cosas interesantes, oíste. Aquí que ahora, ahora el censo está negado de que salga el censo en la República Dominicana. Coño, antes lo querían y ahora se están... Ah, pero ve acá, coño. Coño, porque es que falta el respeto. Déjala que baile, coño. Dame, muchachita. Dale, muchachita. Eh, señor presidente, cálmense, cálmense. Está la bomba, coño. Ay, el censo. Oye, respeta, respeta esta sección, respeta este programa. No ha salido el primer boletín del censo. Adivinen por qué. Pero dicen que es el PRM que no quiere. No, no. Dicen que es el PRM que no quiere hacer el censo. Ah, coño, ¿cómo es? De eso es lo que están diciendo. Adivinen por qué no sale el primer boletín. ¿Por qué? Cuidado. ¿Por qué? Pero habla, muchachita. Suelta esa boca. Hay maitiano que dominicano. Cuidado con esa baila que es verdad la baila. Ella sabe lo que dijo. Ella está consciente. Dicen que las Naciones Unidas es la banda bomba. Oyen bien, es la bomba, zaroso. Coño, no está hablando aquí. Adorida la bomba, la vaina. Ese maldito relajo contigo, mamola. Las Naciones Unidas quieren, oigan lo que, hacer un censo. ¿Sabe por qué? Están pujando para que digan y reconozcan dónde viven todos los haitianos para nacionalizarlo. Que tienen que hacerlo. Sí. Que hay que hacerlo, mamolita. Es para identificar a los haitianos a ver dónde están metidos aquí para nacionalizarlo aquí. Por eso que las Naciones Unidas están abogando que se haga el censo. Sí. Eso es lo que quieren. Y el presidente está frío. Sí. Y el presidente Luisito está frío con los americanos. Dicen que esos son los que quitan y ponen. Entonces, esos son los que quitan y ponen, mamola. coño, pero ven acá, yo no soy mamola, coño. Pero ven acá, con mamola me voy de esta vaina. Me voy. Me falta respeto. Pero coño, ¿por qué me meten la vocecita esa? Pendejo, coño, pájaro del pueblo. Pero ven acá, ¿le gustan los pájaros a este tipo? Coño Adonis, pero hay que faltar respeto. Tú vas a hacer que el político se caiga muerto, ¿eh? No vengo más a esta vaina. Mira que me gustó la idea de que vienen en vivo. Para uno recibir llamadas y hablar con la gente. Así que venimos. Venimos en vivo. Vienen en vivo, pero no vuelvo a esta vaina porque me están haciendo daño. Son políticos serios de este país. Esa muchachita, ¿con quién anda? No, sola. Cuidado. Esa que está, esa. Esa tiene, cuidado. Tiene a quién. Cuidado. Cuidado de qué. Yo soy un hombre soltero. Tiene su empresario. Sí. ¿Qué es lo que usted dice? Ah, coño, ¿qué me importa a mí, muchacha? Oye, presidente, las dominicanas, las dominicanas como la Barbie que se la buscan trabajando con el sudor de su frente aquí en el país. Están ahora temblando porque se descubrió hace unos días ya que se vio con un censo raro ahí. Hay mujeres haitianas que llegaron, pero mujeres haitianas de calidad que llegaron a la República Dominicana. Porque todos los morenos de allá, de cuartos de Haití se han mudado para acá. Ellas lo están siguiendo aquí al país. Y ahora yo me estoy enterando, digo, ¿qué buscan todas estas mujeres bonitas? Bonitas, pero lindas haitianas. Haitianitas bonitas. Bonitas. Cuidado. El gobierno debe agradecerle a mujeres como la Barbie. A todo ese tipo de mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo la Barbie? ¿Por qué? Porque son mujeres que no necesitan empleo. Son mujeres que se las... Yo no estoy en una nómina. Estoy en varias nóminas. No, yo sé, pero escucha. Y trabaja de 8 a 5. Muchachita. ¿Qué? Muchachita malcriada. Escucha lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que mujeres como la Barbie y ese tipo de mujeres ayudan al gobierno. porque son mujeres que el gobierno no tiene que preocuparse por buscarle empleo. Se la buscan solas. Es lo que estoy diciendo, mamola. Sí, eso es la verdad. No necesitan un empleo. Entonces, hay que agradecerle esa vaina. Bueno, los políticos que paran ahí en el Senado, atrás de la secretaria, ahí habla de eso mejor. ¿Cuál te ha enamorado de eso? ¿Cuál te ha tirado? No, yo no sé. Menciona a un hombre. No sé de nadie. Yo no sé de nadie. ¿No te ha tirado ninguno? No sé de nadie. Y dice, muchachita, tú eres una madre chiquita, pero coño. ¿No te ha tirado ninguno? ¿El qué? ¿Ella no califica, presidente? Siete pollo. ¿Ella no califica, presidente? Sí, califica. No, yo no califico. Sí, califica. Nada, para nada. Sí, califica, mamolita. Ah, ¿tú crees que califica, presidente? Pero vea, acá yo la meto ahí en San Cristóbal, abajo de una mata de mango y le tomo una cubeta y digo, ese es tuyo y este es mía y le jarto de mango, mamola. Y yo con mi semilla en la boca, de mango, mamola, de mi mango, de mi mango, mamola. Cuidado. Y ahí es que ella va a coger gusto, cuando yo tenga semillitas ahí. Y yo, que yo te conozco, tú has comido mango huevo estoro. No, no, cuidado. Mamola, los mango huevo estoro son unos mango grandes que hay. A Harry le gustan. Sí, esos mango huevo estoro grandes, que nada más son masa. Cuando tú termines, encuentras esa semillita. Y en esa semillita es donde está el ruto del mango, coño. Mamola, estoy hablando de la semilla del mango, coño. Pero uno hablando de la semilla del mango y este muchacho le mete esa vaina a uno. Falta de respeto, pendejo, coño. Presidente, presidente, oiga bien, aquí se jodió todo ya. Se embromó. Se embromó todo aquí. Oigan bien, todo aquello talento de televisión y radio, oigan bien, talento de televisión y radio convencionales. Que sepan ya que el negocio cambió. Ahora es entretenimiento puro. Usted puede hablar bonito, puede hablar bonito, oye bien, que se escuche el léxico suyo, pero el público que consume ahora mismo en estos tiempos, ahora lo que... No hablando... Quiero agarrar la chiva el diablo ese y se la mete la chiva. Estoy hablando de la pura realidad de los medios de comunicación ahora, que cambian la vaina ahora. Y es que te gusta la chiva, ti, mamola, que te la tiran. Oye, tú eres chivero. Oye, aquí el que no entretiene, el que no entretiene, por eso, Brea Frank, da la bomba, la bomba, coño, da la bomba, la bomba. Por eso, Brea Frank, está patinando, presidente. Ahí está Luis Incorporán, que ha hecho hasta lo imposible por venir al mundo, al medio del entretenimiento y dejarlo informativo detrás y no ha podido ligar todavía. No, no ha ligado. No ha ligado todavía. No ha ligado. Muchos comunicadores que creen que este negocio, que este negocio es un relajo. Ya eso pasó. Ya ahora, el que viene de los trabajos, el que viene de coger el estrés de las calles, allá en New York, la gente que viene de un tren presidente y se monta y viene a su casa al apartamento. ¿Qué es lo que busca? Ah, pero ve acá. Entretenerse. Entretenimiento. Ajá. Claro, entretenimiento. O tú por estos programas que lo que te hablan es de noticias, de farándulas, de la misma vaina todos. Por eso. Y ajartan a uno. Por eso Wilson Sué está al pobre que no haya que hacer. Allá, directo al show. Porque es un titular. Si no hay un titular, ya están cogidos. Ese está a punto de un ajo para empeñar el carro. Hay un solo lugar que a mí me encanta que es informativo y es el de Sergio Carlos. Ese muchacho es una estrella. Eso es otra vaina. Ese muchacho es una estrella. De verdad, yo me siento a verlo y me río muchísimo y a la misma vez me informo. Esto es lo más grande. Él es medio papelero, pero... ¿Papelero es? Sí, muy papelero. Atención. Papelero. Y por último, un llamamiento, presidente. Un llamamiento, me encanta esa palabra. Un llamamiento, un llamamiento. Coño, cacique, déjame ayudarte. Raulín Rodríguez. Cacique Raulín Rodríguez. Coño, no jodas. Guérate como un hombre. Caramba. Eso para decir que... Ay, me despido de usted. Coño, eso para hombre. No eres hombre, no eres mujer. Raulín. Él no es gay. Él no es gay. En un país donde un cantante como el cacique le recibe un ramo de flores a un muchachito y se lo celebra pasa cualquier vaina, coño, no me jodas con mi mamora. Así que... Ah, pero ven acá. Coño, haciendo el amor. O te pones patio, o te pones pantaloncillo.